Guido Lorenzino, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por venir. ¿Mandato cumplido o no? Sí, terminé el 10 de diciembre. No, hablo de la cuestión relacionada con la pertenencia de tipo política. No, sigo siendo peronista, creo que sí, que Daniel Scioli, que fue nuestro último candidato a presidente, en esta etapa que viene seguramente habrá otros que deban protagonizar la reconstrucción del peronismo. Yo confío mucho en la fuerza de los intendentes y algunos dirigentes como Florencio Randazzo, Julián Domínguez, que pueden ser los que mejor pueden interpretar el peronismo en el 2017 y en el proceso que viene. Pero los que todavía están, los que no dicen abiertamente que son Scioliistas, mandato cumplido, dicen que Scioli tiene que ser todavía el hombre que encabezas. De hecho, está en la fórmula de la conducción del peronismo y también promueven o dicen que es el candidato natural a ser senador o encabezar la lista. Bueno, en este mismo canal, hace un par de semanas atrás, la verdad que quiero revancha, dijo. Sí, yo creo que lo primero que tenemos que definir desde el peronismo, del Frente para la Victoria, es de qué manera volvemos a generar que la gente crea que nosotros somos la mejor alternativa de cambio, claramente. Si no volvemos a hablarle fácil a la gente, a interpretar y a representar sus problemas, seguramente no nos voten. Pero eso no lo hacía Scioli, lo hacía bien, ¿no? Sí, lo hacía y perdimos, con lo cual no lo hicimos tan bien, nos ganó Macri. Así que creo que la gente eligió una opción diferente a la nuestra. Habremos fallado, no habremos interpretado el mensaje, no habremos representado bien a la gente. Es medio descarnado, Lorenzino, eso, digamos, perdió y afuera. No, no es que perdió y afuera. Él fue vicepresidente, 8 años gobernador, creo que viene una nueva etapa donde los que quedaron en pie con representación real, que son los intendentes y los gobernadores, pero hablando de la provincia de Buenos Aires, nuestros 55 intendentes, son los que tienen que tratar de ayudarnos a reconstruir el peronismo que viene. Y me parece que en eso, Florencio Randazzo, es un gran protagonista y un gran actor. Bueno, pero ahí estamos, digamos, en la misma, porque Florencio Randazzo ni siquiera llegó a perder. Por eso, digo, me parece... Los intendentes pueden tener, como vos decís, esto de que tienen el valor de haber ganado. Bueno, que reconstruyan ellos, que son los que al fin y al cabo... Antes que el candidato sea Florencio o no sea, antes que el candidato me parece que es el mensaje lo que uno quiere representar. Claramente, nosotros durante muchos años supimos representar lo que la gente quería. La gente quería mejor empleo, más empleo, más inclusión, más desarrollo y eso durante mucho tiempo lo supimos representar. En la última coyuntura electoral, Scioli-Macri, Macri-Scioli, claramente por alguna situación la gente votó un cambio. Creo que el peronismo, para volver a ser alternativa de cambio, tiene que volver a representar mayoritariamente a los bonaerenses. Y en eso, me parece que los intendentes son los que tienen la mejor capacidad de generar ese cambio y creo que Florencio puede ser la persona que mejor genera empatía con la sociedad.